Brasil seguía luchando el viernes contra miles de incendios cuyo humo afecta a algunas de sus principales ciudades, como Sao Paulo y Río de Janeiro, así como a países vecinos. El número de incendios en los primeros 12 días de septiembre alcanzó los 49.000, cifra que supera los registrados el mismo mes del año pasado, 46.000, según las mediciones del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE. Varias de las quemas se concentran en zonas naturales clave, como la Amazonía, el bioma del Cerrado y el santuario del Pantanal. A raíz de las llamas, Brasil ha emitido alrededor de 4 megatoneladas de dióxido de carbono en lo que va de septiembre, según el Observatorio Europeo Copérnicus. Es preocupante, más para las personas mayores, los niños. Los mayores sufrimos mucho por el humo. El clima también está caliente y el humo es perjudicial. Está en una escala muy grande. Los focos ignios son en su mayor parte de origen criminal y a menudo ligados a la actividad agrícola, de acuerdo con las autoridades. Las llamas se propagan más fácilmente debido a una sequía histórica que los expertos vinculan con el cambio climático y también debido a la baja humedad. Porque tiene mucho tiempo sin llover, la gente quiere prender fuego para renovar la tierra y termina llegando al bosque porque está seco. Esta semana aquí en Mangaratiba fue muy grande en varios puntos de la ciudad. El gobierno de Brasil anunció el miércoles la creación de un equipo de trabajo que, entre otras medidas, reforzará las sanciones contra quienes provoquen fuegos que afecten el medio ambiente.